Muy feliz noche tengan todos ustedes y por supuesto espero que hayan tenido un maravilloso día, productivísimo día Aquí estamos en Fraga en éxito y yo estoy feliz de atenderlos, de recibirlos Y espero que se queden con nosotros porque hoy tenemos un tema sososo De esos que uno dice, pero para qué me metí en esto, pero no importa Aquí estamos metidos en esto con todo el amor del mundo para que esto les pueda ser útil Se llama vínculos perversos Vínculos perversos, vínculos que tienen un aspecto de perversidad que hay que aprender a reconocer Bien sea porque lo ejerzamos nosotros o sencillamente lo ejercen con nosotros Porque esa relación es totalmente de doble vía y es totalmente reflexiva Por lo tanto, tanto es perverso quien acepta la perversidad Hay un rasgo de perversidad importante como quien ejerce la perversidad Dicho esto, suena en los timbales que vamos ya a trabajar el tema de vínculos perversos Cuando hablo de vínculos perversos estoy hablando de todo tipo de vínculo Todo tipo de vínculo La perversidad es una palabra muy dura, es una palabra muy altisonante Y es una palabra que tiene diferentes puntos de vista para poderla tomar Pero todas apuntan a un aspecto de maldad, a un aspecto de no armonía Y a un aspecto de una falta de horizontalidad en la relación Entonces un vínculo perverso es un vínculo en principio no horizontal Por lo tanto no es un vínculo que te da paridad bajo ninguna circunstancia Porque lo que yo quiero definir hoy como un vínculo perverso Son vínculos en los cuales yo esté con alguien Como pareja, como amigo, como socio, como compañero Como compañero de trabajo, como lo que sea Que yo esté, un vínculo en que yo esté con alguien A quien no le interese para nada lo que yo siento A quien no le interese para nada Como yo me sienta Ni siquiera le dé ningún tipo de importancia Ni ningún tipo de base A lo que yo pueda expresar y sentir A eso vamos a llamar vínculos perversos Eso puede ser de un padre a un hijo Que los ven mucho Padres que no escuchan a los hijos Eso es un vínculo perverso Cuando yo no soy capaz de escucharte No importa la edad que tengas Y no importa el tema que podamos hablar Pero que yo no tengo capacidad de escucharte Fíjense, aquí no estamos hablando de narcisismo Que es la falta de empatía Yo ni siquiera quiero que tú tengas empatía conmigo Es decir Cuando yo no boto un papel en la calle Ok Cuando yo no boto yo tengo Por ejemplo terminé de comerme algo Y tengo la servilleta en la mano Y estoy en mi carro O estoy a pie Y empiezo a preguntarme ¿Qué hago con la servilleta? Y yo no boto la servilleta en la calle Es porque de alguna manera Yo no quiero generar Algo que para mí Significa un perjuicio Ok Para la colectividad Para el planeta Para el ambiente Eso me saca de la perversidad Ahora cuando yo digo Ay, no me importa esto O cuando digo lo que Bueno Hay gente que tiene un juego irónico En la perversidad Que es realmente terrible Que es cuando dicen Eso me pasó alguna vez Que yo le reclamé a alguien Oye, pero por favor No botes papeles a la calle Y dice Pero si yo no boto papeles a la calle Entonces no le doy razón El trabajo De toda la gente Que recoge papeles en la calle Ya bueno Imagínate tú Imagínate tú la locura Pues Vamos, nos volvimos locos todos Vamos Espérate De ahí Sin téresis Y esto tiene que ver Con que pongamos las cosas en su sitio Si nos llevamos esto al vínculo Cuando yo estoy hablando con mi papá Y me digo Pero le importa O cuando mi papá está hablando conmigo O mi mamá O mi tía O mi abuela Y no le importa el cómo yo me sienta O cómo me haga sentir lo que está diciendo Ese vínculo Cuando se perpetúa en una dinámica Que es eso Cuando eso se hace costumbre Estamos hablando de un vínculo perverso ¿Y por qué de un vínculo perverso? Porque soy tan perverso yo Que lo ejerzo Que lo incito Que lo detono Como quien lo recibe Y lo acepta así Por lo tanto Hablamos de vínculo Porque es reflexivo Los dos personas Están participando En una situación Donde a mí no me interesa Lo que tú sientas Y por supuesto A ti no te va a interesar Lo que sienta yo Entonces hay núcleos De perversidad Tanto en la persona Que ejerce la perversidad Como quien recibe la perversidad Entendiendo Repito A la perversidad Como un ámbito En el cual A mí no me importa Lo que tú sientas Esto uno lo ve en parejas Esto uno lo ve en parejas Entonces tú ves a la persona Hablando horrores De la mamá de él O de la mamá de ella Ella llorando Porque esa es su madre Y le duele Y la otra persona Absolutamente desconectada De lo que esa persona Le hace sentir Le hace sentir mis palabras Le hace sentir mis acciones Le hace sentir mis insultos Montones Pero montones De hecho hay personas Que utilizan como recurso De poder la humillación Eso es una perversidad Te voy a humillar Por tu bien Porque entonces Ahí ponemos el bote De por tu bien Tú sabes toda Toda la perversidad Que hubo en nuestra crianza Nuestra Estoy hablando de la nuestra Todos los que tengan Hoy en día Más de 25 años Ahí englobo a todo el mundo Toda la perversidad Que había a nombre De la autoridad Y a nombre del Entre comillas Respeto Que todo venía con el mote Esto es por tu bien Y por tu bien Te humillaban Por tu bien Te daban tres golpes Delante de los demás Por tu bien Te castraban Por tu bien Te borraban Es decir Veníamos de una cultura Muy Con unos vínculos Muy perversos Y que por supuesto Esos vínculos Se perpetuaban Porque esos vínculos Venían a la siguiente generación Donde cuando yo Sea padre Cuando yo Sea pareja Cuando yo sea Tío Cuando yo sea abuelo Yo voy a aplicar La misma forma Porque de alguna manera Quedó perpetuada Y esa perpetuación Que se hace De esa dinámica Donde a mí no me importa Lo que tú sientas Donde yo Bueno Ahí tienen ustedes Los sin filtro Los sin filtro Terminan siendo seres Muy perversos ¿Por qué? Porque de alguna manera Sueltan lo que les da la gana Y lo que les da la gana No es lo primero Que les llegó Eso es una mentirita Lo que te da la gana Es lo que tú crees Que te da poder Y que te permite Humillar al otro Porque a ti no te interesa Lo mucho que sufra O no sufre el otro Por eso es importante Fundamental En relaciones de pareja Relaciones de amistad Relaciones cercanas Donde hay un espacio De intimidad Que uno esté claro En que a mí me interesas tú Es decir Te voy a poner un ejemplo Mi pareja puede estar sufriendo Por una situación De una Hermana de ella Y yo como pareja A mí la hermana de ella Nunca la conocí Porque vive en el exterior Hace muchos años Yo nunca conocí La hermana de ella Pero sin embargo A mí me duele El dolor De mi pareja Lo cual hace Que yo de alguna manera Respete Respete Ese dolor Y no lo venga a llamar Que dramatismo Deja el drama Suelta el No, 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 no Espérate Yo entiendo que para ti Eso es importante Y si en el momento Viniera mi pareja Y me dijera Mira, pero ven acá Es que a ti no te importa Lo que yo estoy sufriendo Y le digo Espérate un momentico A mí lo que tú estás sufriendo Me importa y mucho Ahora no me pidas Que yo sienta igual que tú Porque yo a tu hermana Ni siquiera la conocí Yo la respeto Y la quiero por ser tu hermana Pero yo ni siquiera la conocí Entonces si yo no la conozco todavía No me pidas que yo sufra Lo que tú estás sufriendo Y ahí rompemos un poco Esa cosa perversa Entonces Hay que tener cuidado Con la perversidad Porque la perversidad No se ve en el otro Y repito Es un rasgo distintivo Del narcisismo Porque en el narcisismo Lo que no hay es empatía No hay empatía Porque el narcisista Sobre todo No tiene relación Con nadie No tiene Ningún tipo de Contacto íntimo Ni siquiera con él mismo O con ella misma Por lo tanto Aquí estamos hablando De otra cosa Perversidad Es una Yo creo que la perversidad Tiene que ver mucho Con lo cultural Tiene que ver con una cosa De que A mí me amas así O no me amas Si no me amas Como soy A mí no me amas Espérate un momentico No, no, no Pero ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo un ser Que no se ha cultivado nunca? ¿Cómo un ser puede decir A mí que me aman Como soy? Es que tú no eres amable Hay seres que no son amables Perdón Que han creado una estructura De no amabilidad Entonces no pidas Que te quieran Porque la condena Que te viene A quedarte totalmente desolado Desolada en el mundo Es terrible Siempre los seres Podemos cambiar Y una de las Misiones fundamentales De una relación De cualquier tipo Pero sobre todo De pareja Es la posibilidad De Promovernos En una transformación Importante Que tenga que ver Con que Esas ámbitos de amor Se estimulen Y se motiven Dentro del ser humano Entonces Quien a ti te dice De una vez A mí me amas Como eres O no me ames Te está hablando De alguna manera Desde el punto de vista A mí Tú no me importas A mí lo que me importo Soy yo Y me importo De una manera Muy pero muy enferma Así que si quieres amarme Dale con todo Vamos a la pausa Venimos enseguida Continuados mis amigos Estamos en Fraga En éxito Con un tema duro Pero un tema importante Vínculos perversos Fíjense que ya Rozamos el narcisismo Al cual no quiero entrar Estamos hablando De vínculos perversos Pero por otro lado También podemos hablar De lo siniestro Porque ya me lo apuntaron Por aquí en el chat Atención Voy a separar Los tres términos El narcisismo Es una persona Que no pueda tener Contacto consigo mismo Por lo tanto No puede tener Ningún tipo de empatía Con el mundo Que le rodea Y por ende lo que va a buscar Es situaciones de dominio De poder De otro tipo Ok Entrabas por ahí Perversidad Tiene que ver con Una suerte De esa maldad De que no me importa Lo que tú sientes A mí me importa Lo que yo hago A mí me importa Lo que yo digo A mí me importa Lo que yo expreso Lo que tú sientas No me detiene Perversidad Lo siniestro Lo siniestro Tiene que ver con Algún ser Cuyo rol Está destinado A protegerte Lo que termina Es castigándote Por ejemplo Un policía De cualquier país En cualquier circunstancia Que en lugar De protegerte A ti como ciudadano Te mata Otra que Es un ser siniestro Un padre Que en lugar De proteger A su hijo Lo lleve Por el camino De Cualquier camino Terrible Es Un padre Siniestro Un Un o una pareja Que en lugar De Solidarizarse Y hacerse Equipo Con su pareja Lo que hace Es Tirarlo Por un lado Y dejarlo Absolutamente A la vera De cualquier cosa Es un ser siniestro Aunque Quiero advertir Que etimológicamente La palabra siniestro Viene de la mano izquierda De la mano izquierda Porque se supone Que los seres siniestros Hablando de Diestro y siniestro Los diestros Son Los que utilizan La mano derecha Los siniestros Son los que utilizan La mano izquierda Por lo tanto Los siniestros Como eran menores En número Y no solo Y no eran bien vistos Por aquello De unificar a la gente Entonces Se decía Que en lo siniestro Eran estos seres Que en lugar De hacer Lo que les toca hacer Muy disimuladamente Lo que hacen Es lo contrario Aclarado Los tres términos Tan claro Los tres términos Perversidad Narcisismo Y lo siniestro Y lo siniestro Ya hablaremos De lo siniestro En otro programa Lo importante es que Somos vínculos Lo importante es que Estoy hablando De vínculos siniestros No estoy hablando Ni siquiera Perdón Vínculos perversos No estoy hablando Ni siquiera de gente perversa Por supuesto Un vínculo Está dado por gente Perversa Por gente que tiene Núcleos de perversidad Y uno tiene que Identificarlos Porque apenas Tú te haces Cómplice El empleado Que se hace Cómplice De ese jefe De esa empresa Que patea Permanentemente A los empleados Porque eso Le da poder Porque esa es Su forma De manejarse Ese es un jefe Perverso Y está Lo que está Es nutriendo Núcleos perversos En todo Una En todo Un grupo humano Que trabaja En la empresa Por lo tanto Termina siendo Un núcleo Muy tóxico De gente Muy De gente Muy confundida Y de gente Muy devaluada En su autoestima Porque quien manda Aquí no me respeta Porque ahí empezamos Por un problema De respeto Pero además Cuando yo siento Que la persona Que está ejerciendo La falta de respeto No le pasa Por la cabeza Que yo puedo Estar sufriendo Que eso me puede Estar haciendo daño Que eso me puede Estar perjudicando Evidentemente Estamos con una persona Totalmente desconectada De inconsciente Eso se llaman Vínculos Perversos Cuando yo los acepto Porque ese es El momento para decir Hey, hey, hey Paren el tren Paremos la película En este momento Paremos el programa En este momento Porque yo no puedo Permitir que usted Jefe Presidente Director Gerente Seas Estés de espalda A lo que yo Legítimamente siento A lo que eso Me hace sentir Porque entramos Entonces En una relación Vertical Donde se pierde La horizontalidad Que es fundamental Para un vínculo Un vínculo Tiene que tener Viabilidad Y tiene que tener Horizontalidad Porque de lo contrario Es una relación Totalmente vertical Asimétrica Y una relación Asimétrica Es una relación Que va a generar Problemas de todo tipo Y todo esto Viene de un núcleo De perversidad El cual tenemos Que empezar A reconocer Cuando yo no me detengo Y esto tiene Miren El comienzo De toda violencia Y aquí soy Categórico El comienzo De toda violencia Bueno, me encanta Hablar de violencia Y todos estamos Más embadurnados De violencia Que el carrizo Primero porque venimos De una Ya eso lo he hablado Muchas veces Venimos de una Cultura violenta Venimos de una Crianza violenta Venimos de una Educación violenta Y entonces ahora Ay, que violencia En el mundo Pero bueno Perdón Todos participamos De esa violencia En el mundo La violencia Comienza Cuando yo Desconozco Al otro Cuando no lo veo Cuando te doy Una sorpresa Ay, es el cumpleaños De Ismael Mi operador De estudio Que bueno Le voy a traer A él le encanta La música de mariachi Y le voy a traer Un mariachi Ese momento En que yo Desconozco Y por qué Lo desconozco A él Porque no le pregunté Yo no le pregunté Yo asumí Yo asumí Que yo lo oigo A él De vez en cuando Poniendo mariachi Que le encanta La música mexicana Entonces yo agarro Y de sorpresa Contrato a un mariachi Y se lo traigo Ay, qué generoso Es Carlos ¿Verdad? Qué buen compañero Qué buen No, espérate un momentico Ahí Hay un núcleo De perversidad ¿Por qué? Porque yo no Yo Perdón Hay un núcleo De violencia ¿Por qué? Porque yo desconozco Totalmente Si Ismael Está en el tono Si Ismael Está en el mood Si Ismael Está con las ganas De recibir Un mariachi En su casa O en su estudio O en su trabajo Es decir ¿Quién soy yo? Para llegar A invadir Un momento Absolutamente Personal En pos De que todo Regalo Porque yo quiero Mucho a Ismael ¿Me entienden? ¿Hasta dónde Podemos llegar Nosotros Con la violencia Esos sustratos De violencia Totalmente Ensombrecidos Apagados Escondidos Son los más peligrosos De todos Y eso tiene Mucho de perverso Porque además ¿Sabes quién Se favorece Con el mariachi? Nunca va a ser Ismael Ni el cumpleañero No, 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 no El que me favore Es que soy yo Porque yo se lo traje ¿Sabes? Yo le di una sorpresa A Ismael Que lo dejé Pero totalmente Bueno Maravillado Y me entiende A mí no me importa Lo que pasó con Ismael Es más Nunca Ni siquiera le vi la cara Para ver si estaba emocionado Es más Nunca le pregunté Qué le pareció Porque es que A mí no me interesa Ahí está la perversión A mí no me interesa Y sería maravilloso Que Ismael Sería maravilloso Que Ismael A la semana siguiente O a los dos días Me llega Mara Y me dijera Ven acá Fraga Gracias Oye, gracias Bonito gesto Me encantó Pero por favor No me lo vuelvas a hacer Cuando me vayas a hacer algo de eso Si alguna vez te nace Consultamelo Porque estaba en un momento Muy particular Tenía dolor de cabeza Ganas de irme Y de repente Me tuve que quedarse A las 8 de la noche X Eso rompe la perversidad Pero a lo mejor Rompe la relación Porque a un perverso No le puedes venir con eso Porque a mí me data Ay Pero qué mal agradecido Te pone una etiqueta Y te excluye Y como los seres humanos Queremos pertenecer Y como los seres humanos Queremos ser Ser adulados Ser queridos Ser incluidos Evidentemente Eso nos pone de mal Pero un ser consciente Hace eso Ve acá Gracias Muy amable Te lo agradezco mucho Pero no lo vuelvas a hacer Porque me pones en una condición Que no me gusta Yo no me sentí bien Ay Pero como no te vas a sentir ¿Cómo tú no te vas a sentir bien Con lo que yo hago? Imaginense ustedes esa frase ¿Cómo tú Carlos Fraga O tú Pedro Pérez O tú María Gómez Como tú No te vas a sentir bien Con lo que yo Yo El gran Emperador del universo Hace Eso es perversidad Porque a mí No me interesa Cómo te vas a sentir A mí me interesa Que lo voy a hacer Y punto Y lo voy a hacer Como yo lo quiero hacer Porque a mí me encanta Hacerlo como yo lo quiero hacer Y punto Lo que tú sientas o no Eso es un vínculo perverso Y es perverso para mí Y perverso para ti Y por eso Eso es que Eso de alguna manera Hay que encontrarlo En una conexión conmigo Que permita decir No Aunque me cueste Lo que me cueste Sobre todo Las relaciones familiares Se tienen que costar En un momento determinado Pero tú lo puedes Seguir permitiendo Porque eso se vuelve Muy Muy perverso Cuando mi mamá Que es una maravillosa mujer Que me trajo a la vida Que me dio el don de la vida Que es perfecta Que es maravillosa Que cocina rico Que hace las mejores hallacas del mundo Y que es lo más querido por mí Pero cada vez que yo tengo una novia Cada vez que yo traigo un amigo Cada vez que yo traigo a alguien Inmediatamente Lo patea Lo hace sentir mal Y me hace sentir mal a mí Y lo critica Y lo pone muy mal Mi mamá me está diciendo claramente Que ahí hay una perversidad Hacia quien llegue Que yo sencillamente Como adulto Si ya soy un adulto Hace que lo más sano Es que yo me vaya Claro Lo más sano para mí Es irme De la casa Perdón Irme de la casa No es no hablarle más Irme de la casa Es tener un sitio Un sitio donde vivir Y donde poder llevar A quien a mí me dé la gana Y relacionarme con quien A mí me dé la gana En la dinámica de relación Y la dinámica Que yo tenga de crecimiento Con el mundo que me rodea Y no tener una mamá Que a cuenta de que me ama Por tu bien ¿Verdad? Le importa tres pitos Es lo que yo sienta Y lo que me hace Permanentemente ridiculizar Es poner en mal Con la gente que yo traigo Y siempre hacer sentir Que yo estoy equivocado En mis relaciones Eso no lo vemos mucho Y ahí no estamos hablando De amor Ahí están Perdón Si estamos hablando De amor Pero estamos hablando De los amores El amor tiene que ver De El amor tiene que ver De donde surge Si surge de tu enfermedad Es un amor enfermo Si surge de tu Magnificencia Es un amor Magnificente Eso es lo que hay que ver Eso es lo que hay que ver ¿Dónde están Esos núcleos perversos? Si ese amigo mío Es mi gran amigo No me ha fallado nunca Cuando yo he necesitado Pero cada vez que estamos En grupo Se burla de mí Y me usa como Como bastión De sus chistes Y de sus burlas Y me hace sentir Profundamente mal Y cree que está Haciendo una maravilla Yo tengo que ver con eso Eso lo tengo que decir Y si al decírselo Él me dice Pero como es posible Que tú no Ahí tú ves el vínculo perverso Alguno de los dos Tiene que salir del vínculo Cortar el vínculo Porque nadie entiende El vínculo De que se trata ¿No les parece? Vamos a la pausa Que bueno Entonces todo Vamos a esto Miren Eso está reventado Ese buzón Vamos a la pausa Que ya vení Continuamos Mis queridos amigos Estamos en Fraga En éxitos Y felices de atenderlos En este temazo Entonces Vamos Estamos hablando De los vínculos perversos Y vamos a ver Las preguntas de ustedes A ver La falta de empatía Y la insensatez Puede ser causado Por la falta De inteligencia emocional Ah Una pregunta La falta de empatía E insensatez Puede ser causado Por la falta De inteligencia emocional Y social Sí Pero también En qué Es que cuando Tú juzgas a alguien Yo si yo digo Mira Mauricio no tiene Mauricio no tiene Inteligencia emocional O inteligencia relacional Bueno Estoy diciendo Estoy diciendo una cosa Absolutamente genérica Que nadie entiende Y que a pocos Le sirve Tú me entiendes Ahora ¿Dónde está esa falta De inteligencia emocional? Mira Porque es un tipo Que genera Vínculos perversos O genera Situaciones Siniestras O no empatiza Con nadie Entonces estamos Viendo Núcleos Muy importantes Porque esto No es para Etiquetar Yo no quiero Por Dios Que ninguno De mis programas Sirva Para que tú Para que tú salgas Con una Con una Con un Digo Un rollo de tickets A ponerle tickets A todo Ay este es Este es perverso Este es siniestro Este es narciso Este es esto Este es No, 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 no Yo quiero que te lo veas tú A mí Esto sirve En la medida En que te sirva a ti En tu cotidianidad En tu diario vivir Cómo tú manejas esto Ok Todos Perdón Y te lo voy a decir Y te lo voy a decir De una vez Y te lo voy a decir Como lo digo siempre Ey Todos tenemos núcleos De todo esto No vayas a creer que Ay yo nací sin perversidad Mentira Mentira Que no sea perversidad Tu principal núcleo Es una cosa Pero Que todos tenemos núcleos De todo esto Seguro Por supuesto Es parte Del universo que somos Siempre escucho A mis amigos A ver, a ver Siempre escucho A mis amigos Pero a veces Me agota escuchar Tantos problemas Y después Ellos siguen su vida Normal y yo quedo Como un Con un malestar En mí Bueno, perfecto Tú tienes que saber Cuando tú puedes escuchar Y cuando no quieres escuchar Así de fácil Cuando tú tengas La libertad Entre tus amigos De decir Oye muchacho Yo de verdad Lamento muchísimo Lo que te está pasando Pero específicamente Hoy No tengo Ningún tipo De tolerancia Para Oír cosas malas Inmediatamente Te vas a brincar Bueno Y qué vida Es tú Pero si la vida Ok, perfecto Todo lo que tú quieras La vida La vida que tú dices Es la vida que es perfecto Pero yo no tengo tolerancia Hoy Así que si quieres Nos vemos después O si quieres Hablamos de otras cosas Sin problema Entiendo que se sientan mal Me preocupa Que se sientan mal Pero yo hoy No traje La tolerancia necesaria Para Escuchar El lamento permanente Porque no tengo La tolerancia Pero no importa El problema soy yo Me puedo oír Pero hacerlo con ligereza Hacerlo con claridad Hacerlo sin enjuiciar Hacerlo sin señalar Es lo que de alguna manera Va rompiendo cualquier vínculo Malsano Cualquiera Ok Estoy siendo perversa Si aplico el contacto cero Luego de que mi esposo Me diga Haz tu vida No 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 Porque Tú has tomado Una medida Para con tu marido Que tiene que ver Con alguna conversación Que tomaron Ahora Aquí el problema Es desde donde Lo estás tomando Si tú lo estás tomando Como una venga Ah Tú quieres que yo Haga mi vida Bueno Mi vida va a empezar Por tener cero contacto contigo Si tú lo piensas por ahí Bueno Tú estás tomando riesgo Estás tomando un riesgo Estás tomando Una responsabilidad importante Pero no lo tomes Como un castigo Te voy a Como el niño Ah si Tú me haces eso Entonces no te hablo más No No use eso Cuidado Tómalo como una acción Que verdaderamente Es importante Que nace Desde lo mejor De ti Y que además Es una respuesta Contundente A una nueva manera De adoptar Ok De adoptar Una nueva manera De relacionarte Puedes hacer un programa Sobre lo que significa Que es ser odioso Y la odiosidad Bueno Cómo no Seguro Hay perversidad En la ruptura Del vínculo Con los hijos A raíz de un divorcio Desde hace tres años Ha sido imposible Lograr un acercamiento Ya no sé qué hacer Bueno Ahora te lo voy a decir Aquí esto Esto es difícil Cuando se rompe Cuando se rompe Una pareja Esto Esto primero que todo No siempre No siempre es Tal cual lo voy a decir Pero es La generalidad Cuando A unos hijos No importa de qué edad Pero sobre todo Cuando son hijos menores Tú les rompes El reino Tú les rompes El núcleo Tú les rompes Y te digo que tú Se los rompas Se rompe El núcleo Porque ya el núcleo Nada más Hay un profundo Hay un profundo divagar Emocional Porque es muy duro Muy duro Vivirlo de esa manera Sobre todo Cuando además es algo Sorpresivo O sobre todo Cuando es algo Muy 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 grande Hay un malestar Sin duda alguna Y ese malestar Va a tener Una apropiación Por parte de quien Más será Ahí es peligroso Por eso Ponerse de inocente Porque fíjate tu madre Como me sacó de su vida O fíjate tu padre Porque ahí entonces Entramos en las perversidades Ahora Tus hijos Van a tomar Una actitud Esas actitudes A veces no son Todo lo Todo lo armónico Ni lo sano Ni Ni lo equilibrado Que pueden ser Porque ellos están Muy dolidos Entonces Lo primero que yo siempre Le digo a los padres Cuando toco este tema Es Ey Un poquito de paciencia Mantén tu posición Amorosa Reitera la posibilidad De que tú Estás allí Siempre Y darle Tiempo Porque por ahora Estamos jugando A héroes y villanos Héroes y villanos Para capitalizar El amor Entonces No entremos En el juego Aquí estoy yo Yo soy siempre Tu padre Yo siempre Te voy a querer Cuando tú Quieras Regresar O cuando tú Quieras Abrir el camino Aquí estoy Para ti Eso es una actitud De un ser Que por encima de todo Debe ser más adulto Que sus hijos Ok Inclusive Puede haber uno de tus hijos Que se vuelve muy Duro y dañino Y cruel contigo Y es producto De su propia rabia Como se ha vuelto Tan duro Tan cruel Consigo mismo De alguna manera Lo que hace es Proyectar eso Hacia afuera Porque El hijo Siempre va a sentir De alguna manera Que él o ella Tuvieron que ver Con el divorcio Pero bueno Eso ya es otro tema Ok En medio Cuando le hicieron La mastectomía A mi mamá Yo estaba llorando Porque no pude estar Estaba afuera Ya va Que esto Esto debe ser Cuando la encontremos En la otra mitad La hablamos Carlos Gracias Descubrí que mi jefa Es perversa Ahora Como actúo Ve ahora Tu núcleo De perversidad En ti Porque El vínculo Se da Cuando la perversidad De ella Toca Una parte Perversa Pasiva Tuya Que es la que Acepta Que a ella No le importe Lo que tu sientes Porque ahí Empieza El desconocimiento La invisibilidad Mi jefa Me invisibiliza Cuando me reclama Algo O cuando se dirige A mi Me invisibiliza Yo puedo ser Alexa Alexa La de La de La que La voz Siri O Carlos Fraga Cuando mi jefa Se dirige a mi Me invisibiliza Porque no le importa Lo que yo siento No le importa Lo que yo padezco No le importa Nada Le importa Lo que ella dice Me captan Entonces tienes que ver Ese núcleo en ti Para tu momento determinado Decirle Mire Lo que tu le vayas a decir Desde hace dos años Mi hija Que es una persona No, pero Mi hija No me quiere Ya va Ya déjeme Cuál es Una Cuál es primera Y cuál es la Ok Mi hija No me quiere Cerca Desde dos años Y a mi Me afecta demasiado Eso es un vínculo Perverso Desde hace dos años Mi hija Es una persona adulta No me quiere Cerca de ella Y a mi Me afecta demasiado Eso es un vínculo Perverso Es un vínculo Perverso En la medida En que ese vínculo Se mantenga En un ruego Tú ruegas Porque ella vuelva Y ella ruega ¿Por qué? Porque tú Desaparezcas de su vida Ahí el El vínculo Se vuelve Perverso Atención Atención Con esto Por eso Aquí encontramos Las mil excepciones Del humano Las mil excepciones Del humano Tu hija está herida Por una situación En la cual Por supuesto Tú estás Inmersa Y esa herida La tiene tu hija Hasta ahí Estamos claros Si tu hija No quiere Que tú estés En su vida Yo sé Que esto Es muy duro Pero A mí me enseñó Una vez Un sacerdote Católico Una cosa Que hoy en día Yo lo mantengo Con mucho respeto Que es Una de las muestras Más grandes De amor Es respetar Tu deseo Si tú De verdad No quieres nada Conmigo Yo te voy a seguir Amando siempre Pero yo me voy a alejar De ti Respetando Tu deseo De no verme Cuando yo Irrespeto El deseo De no verte Y me impongo Y busco Y ruego Y le doy Ahí entran Los elementos De perversidad Porque de alguna manera Estoy Invisibilizando No viendo Y no tocando Aspectos tuyos Que son importantes Cuando yo aparezco Te irrumpo la paz Pero soy su madre Si eres Tú puedes ser su madre Su padre Su dios Pero cuando Esa persona Me es profundamente Incómoda Y de alguna manera Me desordena todo Y me vuelve Una cosa Absolutamente Inarmónica Dentro de mí La lógica Elemental Dice Mantengo distancia Y me alejo O no Bueno Piénsalo Yo no tengo verdades Yo tengo esperanzas Es la perversidad Intencional O no Bueno Regularmente No Regularmente No es Intencional No te digo El por tu bien Pues En el por tu bien Había mucha Perversidad Y lo hacían Nuestros padres Que nos amaban Cuando yo Ignoro Cuando yo veo A un muchacho De los que trabaja Conmigo Que son periodistas Muy jóvenes Y lo puedo Y lo puedo Ver triste Yo no puedo Llegar atrás De él Y decirle Chico Te estoy viendo Triste ¿Qué pasa? Tú apenas Con veintipico De años Triste Chicos La vida Vamos Vamos La vida Es hoy Vamos Porque eso Más que tú La vida Vamos Dale Dale Que te pego Espérate Espérate Cuidado Cuidado Más Buen día Y buena noche Para todos